Es un proyecto que empezó a tomar forma, primero en base a pensamientos, sensaciones, frustraciones que se ven, que se sienten por ahí, de las injusticias sociales que se viven, que se vivieron y de manera libertaria tratar de expresar lo musical y líricamente. Empecé a componer esta movida en enero del 2011. A partir de ahí fui bocetando sonidos ahí con extractos sonoros, samplers de tangos y otras composiciones propias, mezclando un poco ahí con la electrónica y samplers de películas, documentales de causas sociales. Bueno, mi nombre es Daniel, yo toco un poco el bandoneón y estoy acá con el proyecto de Fideo que yo también lo siento real. Y también apoyo mucho el trabajo social y con el corazón. Me siento contento ahora de estar en México. Y el tango, bueno, para mí el tango es un montón de mezclas de inmigrantes que a través del sufrimiento canalizaron por la música y bueno, después se hizo un poco comercial, pero la esencia es la misma. Qué sé yo, es como una música de cada país de así, de raíz. También habría otra antes, ¿no? Que ahora capaz no está, el folclore, también está surgiendo, que siempre estuvo. La cumbia, son todas mezclas, ¿no? La música es una sola, me parece. En marzo del año pasado nos fuimos a Venezuela con Guille y Lechu, unos amigos de Barcelona, y ahí nos encontramos con Dani y seguimos grabando y produciendo para este proyecto. Todavía no estábamos tocando en vivo. Tocamos la primera vez en la olla de corrientes y troilo en Buenos Aires, que es una olla popular que se hace vegana todos los fines de mes, todos los últimos viernes de cada mes. Y ahí empezamos a tocar, o sea, por una cuestión de solidaridad con la resistencia de nuestros compañeros que están ahí. Fue ir a tocar ahí y bueno, a partir de ese momento empezamos a tocar en un montón de sitios más, donde nos empezaron a llamar, todos con lugares de carácter social, lucha social. La idea de este proyecto es generar conciencia, apoyar a la gente que resiste y luchar. Este dolor Me angustia Me está fastidiando Tengo que soportar Tengo que soportar Tengo que soportar No puedo Me gustaría hacer una película desde que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco pa'l laburo. Me cago en Dios y en todos los santos Me levanto y me duele todo ¿Qué querés? Si me pegué un fiestón Acá estoy Hecho una mierda Desayunando todo apurado para cumplir con mi misión Mi misión de ser tarado Salgo para la calle y vuelvo Siempre me olvido algo Vuelvo a salir y me apuro Ya estoy llegando tarde Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo Entrenados, dominados como yo Sodomizados mentalmente como yo Me apuro, me apuro y me apuro más Para bajar las escaleras del querido transporte público Que de público no tiene nada Ya que hay que pagar y mucho Por eso salto la valla Me apuro, me apuro y me apuro más Siento que viene el tren Mientras veo las cámaras del andén Y escucho las órdenes del sistema Que tortura mis oídos sin parar Por eso es que no paro de pensar Que todo esto va a reventar Señores, lo estoy diciendo de todo corazón Me parece que todo esto en algún momento Va a reventar Reventar Somos redes de la sociedad Somos redes de la sociedad De la sociedad De la sociedad Lentamente se abren las puertas Rápidamente entra el ganado Seis y mil Y acá en el subte Que caruchos Por favor No es para menos muchachos Es un campo de concentración Presos de la mentira Que nos hacen creer Estamos juntando mucho odio Presos de la mentira Que nos hacen creer Los vamos a vomitar Sí, a vomitar Odio, rencor, culpa, dolor Se guarda, se come, se caga Frustración, impotencia ¿Qué olor a la mierda que hay? Rehenes de la historia que nos cuesta el Estado Rehenes de la escoria del lujo y del confort Rehenes de la sociedad Estamos manipulados Los rehenes ambulantes Cada puto día igual Yo me voy a trabajar Al igual que otros del tren Otros tienen entrevistas en alguna puta ETT Que les come el hígado Pagando una mierda por hora Y si te enfermas No cobras Es para ponerles una bomba Explotadores, hijos de puta Exprimen a la gente Dictadores, hijos de puta De las leyes laborales Hagas media jornada O jornada completa Tu vida es una mierda Sos solo un número más Somos rehenes de la sociedad Un puto número más 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 Ven a su cita Ven a su cita Y se me ocurrió hacer esto, ¿no? Monólogos rapeados Ahí una mezcla Y dije, ¿cómo le busco el... El shate, como se dice en el tango, ¿no? Intenté buscarle un carácter De donde crecí Que estuve 27 años Viviendo en Buenos Aires Me gusta muchísimo el tango Tanto el tradicional Como el tango experimental Y la música, sobre todo, de Astor Y... De Astor Piazzolla, ¿no? Para quien no sabe quién es Astor Pero en general me... Dije, vamos a buscar un sonido Que sea de por ahí, ¿no? Al principio estaba medio en duda Si ponerle protestango o no Porque, claro, si le ponía protestango Sabía que tenía... Sí o sí tenía que tener ese olor, ¿no? Tenía que tener... Y después... Ahí dudando, dudando Y noche sin pensar Me tiré y dije Sí, es por acá Y creo que fue lo mejor Que pude haber decidido Porque en todos los lados Donde estamos tocando Gente que... Que conoce el tango Capaz por sus abuelos O por cosas así A alguna gente le gusta Pero mucha gente joven no Entonces cuando lo escuchan Le da una sonoridad De algunas... De algunos recuerdos De... Ya sea de películas O de imágenes De su infancia, ¿no? De su familia Y creo que es lo que mejor Nos puede representar Como decía Sandra Caccia Una profesora del conservatorio, ¿no? Que de donde uno es Siempre tiene un montón De cosas incorporadas Culturalmente Que es la mejor herramienta Que hay para poder expresarse Fusionado con otras cosas También, ¿no? O sea Fusionando ahí en este caso Con bases Con hip hop Y dándole un carácter De fraseo Como se usa en el tango También De jugar un poco Con el fraseo No cantar siempre La misma rítmica, ¿no? Y ahí capaz se parece más Un poco a la gente Que improvisa poesía Y todo esto Ninguno venimos de familia De militantes Ni de filósofos Ni de nada Somos de clase baja Que a fuerza De estar hartos Con la situación Uno se espeja En un montón de personas Y ahí yo vuelco La bronca escribiendo, ¿no? Pero son cosas cotidianas Que van pasando Y que mucha gente A veces no quiere hablar Y claro Ponerle el carácter del tango De alguna manera dramático, ¿no? Hace que salga Mezclado con un poco De punk Salga todo este carácter Que hacemos en el espectáculo Ahí Musical, teatral, ¿no? Tratando de Hablar de las injusticias sociales De la desigualdad De Las corporaciones Lo que hacen Con su imperialismo Cómo destruyen a los pueblos O sea, básicamente La desigualdad general que hay, ¿no? O sea, luchando por tratar Que haya un mundo mejor, ¿no? O sea, que la gente pueda Tener el acceso A que todos tengamos acceso A lo mismo, ¿no? Para mí la revolución Es interior, ¿no? Cada uno que Que no quiera cambiar Cada día Querer aprender algo Creo que está frito Latinoamérica Un ejemplo De resistencia Para el resto del mundo En este momento A pesar de todos Los que están diciendo Que están con la revolución Y que son unos mentirosos Y mentirosas La murga invisible Sigue protestando Por la ciudad Mañana Tardes y noche No nos vamos a callar Aunque venga la policía No vamos a parar de cantar Ya estamos cansados De tanta mierda Y vinimos a protestar Mal naciendo Mal creciendo Mal viviendo Mal muriendo Mal comiendo Mal tragando Mal cagando Y vomitando Reprimiendo sentimientos Que nos están amargando Reventando Explotando Seguimos protestando Estoy tratando de contagiar A los que se olvidaron A los que no se animan A los que la rutina La cotidianidad Les está jodiendo sus vidas Con las deudas Con los impuestos Y la reconcha de su tía Yo les digo Vamos gente Tenemos que empezar algún día Cambiar la actitud Escuchar Sonreír Mirar para adentro Acá está Lo intento Te lo canto Ahora te lo muestro Puede ser un buen momento No sé si es el lugar correcto Pero pensalo No somos perfectos Si nos aceptamos Nos crece el afecto Cambiemos el criticar Por la acción directa Si no te gusta cambiá Hacelo vos mismo No seas careta Te diste la jeta Te escuchaste Todo el día andale consejos A los demás Que sos profeta Dejate de joder No te mientas No ves que te afecta Tenemos que cantar Nuestras penas Nuestras alegrías también Tenemos que cantarla Así bien fuerte Lo tienen que saber Lo tienen que escuchar Así que no me vengas Con que no sabés cantar Lo importante es sacarlo Para afuera Con humildad Con sinceridad Ese día que te animen Lo vas a ver Tu vida cambiará Aparece una guitarra Con tus palmas O tal vez solo con tu voz Con un acorde O con dos Lo que se te ocurra Podés decir Solo tenés que tener ganas De querer hacerlo De querer sentir ¿Quién te reprime? Dice que tenés fe a vos ¿Quién es? ¿Quién te reprime? Dice que no sabés tocar ¿Para qué lo escuchás? Por todos lados Vas a encontrarte con genios Que lo único que hacen Es criticar a los demás Críticos genios Genios críticos No los escuches más Te están debilitando Asfixiando Con el dedo señalando No les des bola Agarrá un papel Un lápiz Y contéate algo Subite a la Murga Invisible Que hace rato Que estamos cantando Resongando en contra De todos estos Que nos están dominando El tango para mí Tiene Es como paria ¿No? O sea Es de Buenos Aires Y de Uruguay Y es de Río La Plata Pero es música Es una música Para mí de paria Porque no No se puede decir Que tenga tierra ¿No? Está identificado Con Argentina Mucho más que con Uruguay Y en Uruguay También están fuertes De hecho hay un montón De músicos Y cantores Que la gente no sabe Que son uruguayos Y todo Inclusive Cardenas Decían ¿Es uruguayo? No, es francés Pero ¿Qué importa De dónde es? ¿No? O sea El tema es Que es una música De inmigrantes ¿No? O sea Está hecho ahí Fue creciendo Fue avanzando Con la población Que iba llegando Mayoritariamente de Europa Pero mezclada Con los criollos también Y eso tiene Tiene ese color Por eso tiene ese dolor Esa melancolía Esa nostalgia Que se te mete En los huesos ¿No? Ahí de Reflejando ese dolor Hoy en día Mucha gente Que toca tango Igual tocan muy bien Técnicamente Pero no tienen ni idea De lo que es ser inmigrante No saben lo que es Que la gente te discrimine Que te diga cosas O que se burlen de vos Por cómo hablás O porque no sabés hablar un idioma O por tu cara O por tu nariz O por tu altura O por tu tamaño De gordura Rimando y todo Protestango Ahí, bueno Es un Como un grupo de autoayuda Acá estoy intentando dejar mi mente O por tu O por tu No sé si no Es un grupo de email Gracias.